Maestro, pues muy buenas tardes jóvenes, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí, les agradezco que hayan acudido a la convocatoria que la semana que les puso para venir aquí a compartir entre todos ustedes la institución, sus inquietudes con respecto al medio ambiente. Me da mucho gusto porque como ustedes saben, pues la principal esperanza que tenemos en realmente poder atender y corregir los problemas del medio ambiente pues son ustedes, ya cuando somos un poco mayores, el gobierno no traen de valor a la nueva y entonces es más difícil provocar los cambios que se requieren. Yo lo que les quiero decir es que el medio ambiente significa cambio, significa transformación, significa que tenemos que dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo porque ya hemos dañado mucho a la naturaleza, ya hemos provocado un serio daño a nuestras playas, a nuestras bahías, a nuestros bosques, a los pueblos, con la contaminación, con la basura y este mundo no puede seguir, no puede seguir con el mismo camino, necesitamos cambiar. Guerrero necesita un cambio fuerte de estructura, de contenido, un cambio de nuestra forma de vivir. Se dice que es un cambio de patrones, de consumo, de producción, de forma de vida. Y bueno, eso es lo que el principal saludo que yo quisiera dar, decirles felicitarles porque tienen esta inquietud junto con nosotros y compartimos esta inquietud de arreglar los problemas medioambientales y en ese sentido, maestra, maestra, en ese sentido, pues nos da mucho gusto que estén ustedes aquí y lo que queremos desearles, que este sea el principio de una relación duradera, larga, porque la buena noticia que yo les puedo dar es que el gobierno actual, el gobierno de Ángel, aquí en el Rivero, tiene como una prioridad el medio ambiente. Es un gobierno que, como parte de sus políticas públicas, está impuesto a atender de raíz los problemas ambientales. Y bueno, una expresión de ello es que en el Plan Estatal de Desarrollo que acaba de aprobar recientemente el Congreso, uno de los cinco ejes fundamentales es precisamente medio ambiente y desarrollo de su Estado. Entonces, yo tengo la encomienda de hacer más fuertes las políticas públicas ambientales, pero nosotros sabemos que el gobierno no puede solo. requiere necesariamente del apoyo de la población, de la ciudadanía y especialmente de la gente joven. Requerimos de su apoyo como fuerza transformadora, como sus ganas de realmente desarrollarse, expresarse, realizarse y en esta energía que ustedes tienen, pues queremos también nosotros pasar los logros del gobierno y decirles que este gobierno y la semana está completamente abierto a recibir esta energía que tienen ustedes y que quisiéramos, a partir del día de hoy, formar una gran red con ustedes para estar en constante comunicación, en constante discusión, discutiendo las cosas ambientales y que juntos podamos realmente impulsar una transformación importante de este Estado en beneficio del gobierno. Necesitamos detener la deforestación, necesitamos controlar la basura, necesitamos controlar el fuego para que no haya ingresos forestales, necesitamos detener la contaminación de los ríos y de las lagunas, necesitamos conservar la biodiversidad, necesitamos entrar por una senda de un desarrollo diferente, de un modelo de desarrollo diferente, un modelo de desarrollo sustentable y nosotros tenemos una gran esperanza en que ustedes nos ayuden con su energía y con su cuerpo. Eso es, prácticamente, para no cantarles más, les agradecemos mucho que estén aquí, esperamos que los resultados de este foro sean importantes, sean exitosos y estaremos pendientes de lo que ustedes acuerden para tratar de evitar este movimiento. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias.